20 atletas y enfogueros representarán a la Perla del Sur en la 19ª edición de los Juegos Panamericanos a comenzar el próximo 20 de octubre en Santiago de Chile. Entre los que destacan los pesistas Ofide Sáez Vera y Elizabeth Reyes Intensa. Desde Porte Rey, la velocista Rosana Gómez Calderón y Leonardo Castillo Padilla. Además de los bambintonistas Javier Ortiz Rodríguez y Roberto Carlos Herrera. Así como el pugil Saidel Horta, la canonista Yuri Niquelra, los peloteros Luis Vicente Mateo y Bárbaro Eribella Arroba Renal. El tabuandoca Darío Navarro Riquerme, Lista Inés Rodríguez Reyes de Tenis y Mesa, Miguel Ángel López de Bolívar, entre otros, que tienen el compromiso de poner en alto a Cuba y su terruño en la cita panamericana. En tal sentido, el director nacional de alto rendimiento, quien forma parte de la delegación sureña, puntualizó los propósitos para la cita de Santiago de Chile. Con el 62% de esa delegación que participa por primera vez en los Juegos Panamericanos, la preparación en la última etapa en la cual hemos estado evaluando, se evalúa de manera general de bien. Hay una alta motivación dentro de la delegación. Hay nueve deportes, como explicamos, que tienen el compromiso en el medallero, fundamentalmente, que son los deportes de combate, el atletismo, más el canotaje y el tiro, que son los deportes que tienen ese compromiso en estos Juegos. Yo creo que, bueno, el objetivo fundamental está en poder seguir evaluando nosotros esa reserva deportiva hacia los siglos 28 y 32, además de poder cumplir con el propósito y el pronóstico que llevamos a estos Juegos y lograr la mayor clasificación de atletas hacia los Juegos Olímpicos de paz. Históricamente, sin focos, se archiva resultados sobresalientes en los Juegos Panamericanos con destaque en las disciplinas de REM, el polo acuático, el deporte rey y el béisbol. Que en Santiago de Chile, todos estos deportes tendrán representación de atletas de la provincia, conscientes del compromiso que tienen para con su provincia y el país en preservar los resultados de quienes los antecedieron. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.